¡Suscríbete al canal! Aún recuerdo cuando llegaste a mi vida Tanando las heridas que tenía mi corazón Tú me cuidaste, tú me ayudaste A levantarme y a olvidar todo el dolor Porque contigo encontré un nuevo camino Y mi vida volvió y comenzó Tú me cuidaste, nunca te alejaste Conmigo fuiste hacia adelante Tú me cuidaste, nunca te alejaste Conmigo fuiste hacia adelante Si tú supieras que cuando estoy contigo Me llenas de energía como el sol Todo queda en paz cuando hablas Mi corazón queda en calma cuando escuchan tu voz Baby, con tu amor me salvaste De ese abismo profundo donde me encontraba Tú me cuidaste, nunca te alejaste Conmigo fuiste hacia adelante Tú me cuidaste, nunca te alejaste Conmigo fuiste hacia adelante Yo lo dejo todo por ti Renuncio a todo por ti Contigo tengo todo y más Si quieres que te ame mil veces Yo lo haré Princesa quiero que el mundo sepa Que te amo como a nadie Porque te digo y te juro ante Dios Que eres tú la dueña de mi corazón Como tú no hay nadie que me llene Sin ti yo no puedo Sentir que respiro, sentirme vivo Hola mi princesa, 18 años Ojalá pudiera estar contigo Pero no pude Cuando eras pequeña Tu madre y yo hicimos este pequeño recuerdo Para que nunca olvides lo mucho que te amo Vive, sueña Y cuando pierdas las fuerzas Piensa en mí Porque siempre te cuidaré Siempre te cuidaré Siempre te cuidaré Tú me cuidaste Nunca te alejaste Conmigo fuiste hacia adelante Tú me cuidaste Nunca te alejaste Conmigo fuiste hacia adelante Y has recibido Y has recibido Entre Romand y Star Wars Junto a Kadir the producer Baby Siempre he querido explicarte Eso tan grande que tú eres para mí Hoy recuerdo cuando llegaste a mi vida Sanando las heridas que tenía mi corazón Tú me cuidaste Tú me ayudaste A levantarme y olvidar todo el dolor Gracias Gracias ¡Muy bien! Conmigo fuiste Me gustó Mi plana Me gustó Y te inspiro Y teala Y teo Gracias por ver el video.